¿Qué es lo que se llama Roberto Azevedo? Soy Roberto Azevedo y estoy concurriendo al cargo de director general de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Soy diplomático brasileño y tengo más de 20 años de experiencia, de trabajo sobre temas de comercio mundial. Mi candidatura es reflejo del añelo brasileño de ayudar a revitalizar la OMC y el sistema multilateral de comercio que pasan por un momento difícil, sobre todo en el área de negociaciones. Vemos con gran preocupación el cuadro de inmovilización en Ginebra y es fundamental seguir avanzando en el perfeccionamiento del sistema para hacer frente a las incertidumbres de la economía mundial en el actual proceso de recuperación de la crisis financiera de 2008. Son necesarias soluciones ambiciosas que promuevan la apertura del comercio, la eliminación de sus principales distorsiones y su uso como un medio a servicio de desarrollo de todos, pero en especial de los países más pobres. Brasil cree que ha llegado el momento de que África o la América Latina y Caribe lideren la OMC. Creemos que la alternancia entre regiones y entre representantes de países desarrollados y en desarrollo nos fortalece y democratiza la organización. Brasil evalúa tener en mí un candidato capaz de contribuir para la superación de los impases y para construir consensos. En la OMC presidí y integré varios grupos de expertos del mecanismo de solución de diferencias, además de actividades desarrolladas como delegado, alto funcionario y en los últimos cinco años representante permanente del Brasil en la OMC. Tengo intención de dirigirme a todos los miembros de la OMC a la brevedad para presentar mis ideas y perspectivas para esta importante organización mundial. Las soluciones necesitan ser creativas, innovadoras y, sobre todo, viables. Ofrezco mi credibilidad como profesional con experiencia en negociaciones multilaterales y me comprometo a construir puentes entre los países miembros en Ginebra. Muchas gracias. 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 Gracias.